Gracias. 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 y el programa de aprendizaje de la educación y el programa de aprendizaje. oceán terapia y Swixta, es un grupo de personas en las pertenciones de COVID-19 y las que se aplican en el caso de COVID-19, los que están en caso de la pandemia de COVID-19, más especiales que tenemos en CIDA la puntuación de COVID-19. ¡Suscríbete al canal! La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días En este caso, hay que tener una enfermedad de la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad. Seguro que ustedes disfrutamos de cómo se hacen los pasos de 26 años, ¿no? Está bien. Los triángulos son los que trabajan con los diferentes tipos deений. Todos los distintos tipos de salud son los que se hacen los 2dos, sino que se hacen los niños, los que son los que están utilizando, la mejorarea de los 2dos, Este es el nivel de la energía del nivel de la energía. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Use for 10 to 14 days. Should we recheck chest x-ray again for consolidation? Me da wa. Okay. So, you are theoka either. So the PCM患 ! y quiere decir que la enfermedad sepa de FIBA es como un salado. Salado en las entrevistas. ¿Y ahora en la revue? Así que por cuatro días durante la semana con el colinaiden de la lavaria de la enfermedad para ser el cárcel de la enfermedad de la enfermedad. Siempre hay unascreen en la enfermedad de la enfermedad. Y ahora mucho que necesitas celebrar la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad. Esta es la primera edición para que no se dejen los doscentes de 5 días. Entonces, en la edición, la enfermedad, la enfermedad, la enfermedad, la enfermedad, la enfermedad, la enfermedad y la enfermedad. La microbiota es muy importante. En el caso de la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad, las enseñanzas que son ríos. 2. 4. 4. 6. 7. 8. 8. 13. Es una buena decisión de aumentar la dosa de 7 años, pero es una buena decisión de aumentar la dosa de 7 años, pero es una buena decisión de aumentar la dosa de 8 millones de kilos. Es una buena decisión de aumentar la dosa de 8 millones de kilos, pero es una buena decisión de aumentar la dosa de 8 millones de kilos. Es una buena decisión de aumentar la dosa de 8 millones de kilos, pero es una buena decisión de aumentar la dosa de 8 millones de kilos. Es una buena decisión de aumentar la dosa de 8 millones de kilos, pero es una buena decisión de aumentar la dosa de 8 millones de kilos. Es una buena decisión de aumentar la dosa de 8 millones de kilos, pero es una buena decisión de aumentar la dosa de 8 millones de kilos. Gracias. Gracias. I want to have a question, Takuwa. Are there any different treatment options for different COVID-19 virus strains? No, no. No, no. Nos vemos en la dosa de 8 millones. Si, 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 si Si, 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 ¿Such way to get required FIO2? ¿Such way to get required FIO2? Okay, now dear Garo, I would like to know the rule of hydrosteeride, if toxilizumab cannot be available in CVI COVID-19 patients after giving lotus 2x a 6mg OD for 10 days. There is no data to... Now I can't say, you can't say, it's a leukectomy, but there are some serious stress that you can't be absorbed in some other types of debris. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 En la sección de la Tierra, hay una vez que estábamos al final del caso de la Tierra, y que es el primer punto de la Tierra, y que los datos del caso del caso de la Tierra, No lo que quería decir que una solución es una solución. Pero para que una solución a la solución, a la solución y a la solución, y que la solución es una solución. El hijo de la madre es el hijo de la madre. La RASU es un error de la RASU. Si los pacientes tienen GAUTII, ¿no? ¿Should we use toxilizumab for this patient? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Okay, sir. Now, Dr. Koaro, some literature said that procalcitonin cannot evaluate in immunosuppressed patient because of T-cell suppression. ¿Is it reliable, specific to use procalcitonin as a marker of bacterial infection in immunosuppressed patient metabrasia? So immunosuppressed immunosuppressed diabetes immunosuppressed so immunosuppressed so immunosuppressed definition is very wide so immunosuppressed so the procalcitonin delusine bacteria infection people chance that the bacteria infection so you know you know you bacteria ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Cuál es el caso de la enfermedad de COVID-19? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. y circulatoria collapsed. No, arrhythmia. No, no, no. So, el sistema de cálculo no asistó. Y lo mismo el segundo hit de la COVID-19 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 La otra pregunta, Takua. ¿Can we assume that it might be less frequent to happen cytokine storm in immunocompromised patients like active hematological lignancy and retro patients with detectable phyllof metafiasis? En Soyuzmina, Tejuva, Isabel, En Soyuzmina, Tejuva, various patients are less frequent. Less frequent is the same. In Soyuzmina, Tejuva, If the patient can't be depressed, then it can't be touched by the tumor. En el caso de la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad, ¿Can flu vaccine reduce the mortality rate and increase the recovery rate for COVID-19 delta strain? Um, no, no, no. Flu vaccine y es de COVID-19 ee mortality, no COVID-19 vese, no todo. No COVID-19 vese, el Delta virus va a afectivamente pasa si mismo. En el caso de la COVID-19, Y el problema es que las personas con un comunicación en el caso de la persona comunicación de ART, por lo que los pacientes se han causado en el caso de COVID-19, hay que tener más de 80% de los pacientes que se han causado la pandemia. Los pacientes que se han causado en el caso de COVID-19, y los pacientes que se han causado en el caso de COVID-19, ¿Can COVID-19 reduce mortality rate of COVID-19 in Utah? No, 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 no. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que recibimos después de COVID-19? Es una muy buena pregunta. ¿Puedo manipular? ¿Cuál es el problema de COVID-19? ¿Y por eso? y so y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.